Mi nombre es Iván Concheras y me gasto 300 mil pesos mensuales en medicamentos. La realidad de muchos representada por Iván. Su historia es un reflejo del alto valor que tienen los medicamentos en Chile. Si multiplicamos sus 300 mil pesos por los 12 meses que tiene el año, él en promedio se gasta 3 millones 600 mil pesos de manera anual para poder concretar su tratamiento médico de por vida. Ustedes saben que los medicamentos en Chile son muy caros. Yo el mes pasado compré medicamento y me gasté 700 mil pesos. Así que saque la cuenta para una persona con un ingreso, un salario medio. Imposible. Y es que la discusión se ha centrado en el precio que tienen los fármacos en Chile. Según un estudio de la Universidad San Sebastián, el 75% de los chilenos consume medicamentos, es decir, 3 de cada 4 personas quienes gastan en promedio más de 56 mil pesos mensuales. Los precios son una sinvergüenzura, así, abiertamente, porque no es posible, por ejemplo, que acá el medicamento te fueste 30 mil pesos y en una farmacia comercial normal esté 60, el doble. Todos los meses Patricio destina 180 mil pesos para comprar sus medicamentos. Gasta tanto dinero que incluso un tiempo estuvo comprando sus remedios en Argentina. Por ahora trata de buscar lugares con precios mucho más convenientes. Este viene 30 comprimidos y me dura 15 días. Y este aquí vale 37 mil pesos. ¿Y para este tienes que comprar dos cajas? Dos cajas, claro. Dos cajas al mes, aparte de otros medicamentos que uno compra, que obviamente los compra y que duran el mes. Pero así uno va sumando, 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 entonces igual es hasta muchísimo el dinero al mes. Precios preocupantes para la ciudadanía. Es por eso que este jueves se iba a discutir la ley de fármacos 2, que busca regular los precios de estos medicamentos. Sin embargo, la comisión se postergó para el próximo jueves 22 de abril, donde se abordará la inclusión de más bioequivalentes en el mercado. No puede ser que en el caso de los medicamentos sea tratado como si fuera el mercado de los zapatos o de los celulares. Los medicamentos son bienes esenciales para la salud. No puede ser que en el caso de un medicamento tú tengas ganancias de 50%, 100%. Un proyecto de ley que entre sus medidas busca obligar a los médicos a recetar remedios sin marcas, que las farmacias ofrezcan productos más económicos a sus clientes y que cuando un laboratorio registre un fármaco, tenga que incluir un bioequivalente. Medidas importantes si consideramos que el 28% de las personas que consumen medicamentos en Chile ha dejado su tratamiento incompleto por falta de dinero.